Bueno, hoy por hoy Uruguay presenta de los mejores índices de formalidad tanto en el pago de impuestos como en la formalidad del trabajo en América Latina. Y esto es posible gracias a una modernización, a una reforma importante de todos los organismos que tienen que ver con estos aspectos. La Dirección Nacional de Aduanas, la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, la Inspección General del Trabajo. Todos ellos trabajando de manera coordinada han logrado realmente muy buenos resultados. Basta destacar, por ejemplo, en el caso de la evasión de impuestos, Uruguay tiene una tasa de evasión en el entorno del 13% en el caso del IVA, que es la más baja de su historia, pero también es la más baja del continente. Y en esta línea ocurre también de manera similar con lo que es la formalidad en el ámbito del trabajo, donde el VPS hoy tiene récords de inscriptos en todas las categorías laborales y en todas las áreas geográficas del país. Gracias a esta eficiencia, a esta modernidad de los organismos involucrados, es que podemos pensar en trabajar de una manera mucho más coordinada con sinergias positivas que logren generar resultados positivos para la sociedad en su conjunto. Porque esto que estamos llevando adelante es en definitiva a favor de los trabajadores para que sus derechos laborales y la calidad del trabajo se respete y se cumpla. Y por otro lado también en defensa de los comerciantes honestos, que día a día cumplen con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con todas sus obligaciones. Y se ven perjudicados por la competencia desleal de aquellos que generan ventajas competitivas sustentadas en la capacidad de no cumplir con las normas laborales o con el pago de impuestos. Por lo tanto, los operativos que hemos mencionado, como es en el caso del transporte carretero de cargas, o en el caso de importadores de gran dimensión económica que hemos estado realizando en estos meses, son un buen síntoma del trabajo conjunto que se puede realizar entre todos los organismos, compartiendo la información que corresponde dentro del respeto al secreto tributario. Se han logrado muy buenos resultados detectándose irregularidades en las diversas áreas que mencionábamos anteriormente, en el pago de impuestos, en la declaración de los salarios correspondientes, en lo que es la inscripción en las categorías laborales que marca la normativa y demás. ¿Contrabando de combustibles, decías usted también? También se ha detectado en el área del transporte carretero de cargas contrabando de combustibles, gracias a una gran respuesta que tuvo la aduana en conjunto con ANCAP. Por lo tanto, vamos a continuar en esta línea de trabajo conjunto, coordinado, que en definitiva, mejora la calidad y la cultura social de cumplimiento de la normativa por parte de todos los uruguayos. Y en esa línea también vamos a continuar trabajando, no solo con estos organismos, sino con otros que entendamos necesario que se trabaje coordinadamente, como por ejemplo, por mencionar uno, la Secretaría Antilavado. En todos estos casos se trabaja de forma coordinada, reitero, teniendo muy buenos resultados. Las sanciones que se estarán aplicando en lo que tiene que ver con estos operativos que ya tienen resultados, reitero, concretos, tienen que ver, por un lado, con las reliquidaciones correspondientes para generar los pagos que no se hicieron en tiempo y forma, con las multas económicas que también marca la normativa, y en aquellos casos que correspondan, según el análisis de las situaciones concretas, si es que corresponde, se harán las denuncias penales a estos efectos. ¿Van a continuar con esta intensidad, estas inspecciones, o se van a aumentar aún más todavía? Nosotros creemos que Uruguay está en los mejores niveles de formalidad del continente y de su historia. Y gracias a la eficiencia y a la modernidad que han logrado todos los organismos involucrados, solo podemos seguir avanzando para defender el trabajo de los uruguayos y a los comerciantes que cumplen con sus obligaciones. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando de manera coordinada, logrando cada vez sinergias positivas más importantes.